Hoy en oración, quiero preguntarte en Dios, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor. Señor, sé cómo eres tú, servidor de los demás, dime cómo en qué lugar te hago matar, dime Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad, dime Señor, en ti yo quiero vivir, quiero vente a verte, saber amar. Hoy quiero seguir, tus caminos junto al mar, tus palabras de verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás, dime cómo en qué lugar te hago matar, dime Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad, dime Señor, en ti yo quiero vivir, quiero vente a verte, saber amar. Amén. Amén.